Este no es un caso nuevo, es un caso que yo ya conocía, bueno me habían enseñado un video hace unas semanas, un video bastante oscuro y difuso, pero más o menos lo pude ver. Y está ya en manos de Fiscalía y de las autoridades. Estos hechos son muy delicados, entonces obviamente yo repruebo totalmente cualquier acto que un seguidor público haga, tiene que ser obviamente castigado. Sin embargo, tiene que haber pruebas suficientes, tiene que haber investigación. Uno puede emitir a una opinión si no hay una investigación previa. El policía no fue despedido como por ahí leí, simplemente se le suspendió pero no se le despidió y es nada más quería aclarar ese término. La investigación por supuesto ya la hizo en Sindicatura y ahorita ya está en manos de Fiscalía. ¿Qué dice Sindicatura? Sí, yo había hablado con el Sindicatura y estaba precisamente investigando, viendo las pruebas, analizando los videos, etc. Y lo que sí quiero que quede claro es que estos casos no quedan impunes. Si se descubre la culpabilidad, si se confirma la culpabilidad, obviamente el castillo es despedida. Gracias.